Hola, hola. ¿Qué haces? Estoy jugando. ¿Y a qué juegas? No sé. Ah, vale. ¿Puedo jugar contigo? Vale. ¿Quieres ser mi amigo? Hola. Yo soy Mario. Y yo soy Dane. Y nos conocimos hace 43 semanas en la fiesta de divorcio de nuestra amiga peruana. Aquí estamos. ¿Qué tal, Dane? Lo he hecho contigo, he hecho peruana. ¿Cómo estás? Ya sabía. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Vengo bien. Ahora te toca a ti. Este episodio te toca a ti. Mi viaje. Bueno, o sea, como si el resto de los episodios no me hubiese tocado a mí. Ya, es verdad. Siempre me interrumpes, tío, no me dejas hablar. Vamos a hablar de eso, un momento. No es que te interrumpa, es que te interrumpo. Claro, no, no es interrumpir. Claro, no es interrumpir, es creer, claro, existe. Es aportar. Existe la verdad. Es aportar. Y la verdad. Claro. Claro, pues así. No, pero... La gente no nos entiende, tío. Claro. Es que... Entienden nuestra dinámica. Creo que tiene planificar los episodios. Vamos a ver. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Tenía buena semana? ¿Todo bien? Sí. Standard. ¿Estándard? Standard. Standard. Sí, no sé. Tío, vi los vídeos de Perú que me enseñaste. Muy dope. Sí, ¿no? Me gustó mucho. Sí, sí, sí. Tío, es que fue un viajesazo. Un viajesazo. Tío, me olvidé de contarte una cosa. Ok, dale. Andes a Islandia. Te cuento súper rápido. Vale. Unos dos días fuimos a... Es que justo terminamos de grabar, tío. Y fue como... Te tengo que contar. Igual mi hermano se va a picar. Uno de los días teníamos una actividad planeada, que era una visita al lago Sandoval. Un lago, una zona protegida ahí en la selva. Teníamos que andar como unos 40 minutos. O sea, primero barco, llegar a un puerto, andar unos 45 minutos, igual una hora, y luego está el lago donde está la visita y todo eso. Ese día, porque estábamos comiendo muchísimo en el viaje, ¿vale? Comiendo muchísimo. Y ese día era como, vale. Marina, la novia de mi hermano, le dice a mi hermano, igual hoy come un poco más ligero que tenemos que ir a hacer esta actividad. Y mi hermano, vale, ¿sabes qué? Tienes razón. Y en vez de pedirse la burrada de comida que se pide siempre, pide algo más discreto, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Has educado, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, chill. No tengo que presumir de mi capacidad de ingesta, ¿no? Justo. No tengo que comer 1.800 calorías. Me gusta. Puedo comer 900. Claro, sí. Es igual, es bastante igual por la comida. Vale, da igual. Entonces, ya estamos, vamos al barco, tal, empezamos a andar, todo guay, pasan unos 10, 15 minutos, buscando tarántulas, buscando cosas, monos y tal, un montón de monos. Y de repente el guía dice, ah, espera, vengan para acá, vamos. Y está como intentando buscar un perezoso, tío, porque son como súper difíciles de ver. No sabía que había en Perú. Sí, sí, sí. Y nos metemos un poco, porque era como un camino, imagínate un camino de madera, todo el rato hasta el lago, pero luego lo demás es selva. O sea, pero hay un camino de madera donde es el recorrido. Nos metemos unos 10, 15 metros, ¿vale? Estamos ahí intentando buscarlo y el tío dice, mira, mira, ahí ves una pata. No ves nada, obviamente. Él ve todo, tú no ves nada. Y yo digo, ¿dónde está Matías? Bueno, es que Matías también pasa el tema. Bichos pasa, igual no se metió del todo, ¿sabes? Mi hermano. Voy a buscarle y está en el camino y le veo sudando. Y digo, ¿qué te pasa? Me dice, igual tengo que cagar, ¿eh? Y yo, uf. En medio de la selva. ¿Qué pasó? Y me dijo, sí, eso, que comió ligero, ¿eh? O sea, puta mierda esta de comer ligero, porque justo habrá pedido algo que no le sentó. Era más ligero, pero no le sentó bien. Claro. Entonces, me dice, ¿cuánto tiempo crees que falta? Y yo, media hora. Uf, no sé, hasta el baño. Porque sabíamos que había un baño al final. Ya. Y yo le digo, pregúntale al guía. Vuelve el guía y mi hermano le dice, oye, sí, sí, igual me adelanto un poco para usar el baño. ¿Cuánto más o menos crees que…? Y el guía, unos 25 minutos todavía, no sé qué. Bueno, yo me voy a adelantar. Y de repente empieza a andar y se va, ¿sabes? Se va. Nosotros terminamos, llegamos ya a donde está el lago, donde está el baño. Y llegando al baño, veo que mi hermano sale del baño. Vale. Éxito. Y me mira en plan, no. ¿No? No. Y me mira en plan, uf. Y yo en plan, ¿qué? Pero, bien, ¿no? O sea, ¿debo salir del baño? O sea, bien. Me dijo, no llegué al baño, tío. No. ¿Tú crees que llegué al baño? No llegué al baño. Bueno. Se cagó. Y tuvo que… O sea, porque además es un camino de madera donde viene otra gente de un lado, viene… O sea, no puedes… Te tienes que meter a la selva. Ya. Entonces mi hermano como que me dijo, wow, entonces me tuvo que meter y bajarme los pantalones en el medio de la selva. Y además es súper paranoia, es de bicho, ¡ah, qué me ha tocado! ¿Qué es esto? No sé qué. Claro, claro, claro. Y tuvo que hacer sus cosas ahí. Entonces había ido al baño porque se tuvo que quitar los japoncillos, meterlos en una bolsa. Dios. Menos mal teníamos una bolsa porque nos había dado como un snack. El guía, como cada uno tenía un snack, una agua o no sé qué. Entonces cogió eso, me echó la bolsa y salió en plan… Porque tenía que limpiar él del baño. Y me miré en plan… No, weón. O sea… Bueno, por lo menos check. O sea, cagado en la selva. ¿Qué tal el lago? Check. ¿Bien? ¿El lago? Bien, sí. Sí, mono. Ah, no. ¿Me preguntas de verdad? Sí. Ah, increíble. Ah, vale. Éramos los únicos. ¿Qué tal olía? Un barco. Un barco. El guía nos llevaba con un remo y nosotros está haciendo fotos y no había nadie más en todo el lago. Era como que elegimos un día donde no había nadie y además ese día había mil monos. Ah, qué guay. En el lago. Pequeñitos. Sí, porque es como… Imagínate un lago, pero luego no hay tierras. Es todo árboles, manglares alrededor. Qué guay. O sea, que es lleno de árboles. Bueno, sí, de árboles, pero de monos, tío. Monos ardilla y monos aviadores y monos no sé qué y tal. Son pequeñitos y los… Increíble. ¿Como el de Friends? No he visto Friends. Pero el mono de Friends, ese rollo mono, había… Que no se debe tener de mascota. Mal, Friends. Mal. Mal, Friends. Sí. No tan mal como el guión de Friends. Uf, no empecemos, tío. ¿Empezamos? Vamos a… Hablando de mierda, podemos hablar de Friends. ¡Ja! ¡Qué horror de serie! ¡Qué barbaridad! ¡Fua! Qué duro es. Ver un capítulo, qué vergüenza ajena. Es increíble. Cada segundo… O sea, si no te has criado con esa serie… No voy a picar. No, pero no lo digo para picarte, te lo digo en serio. O sea, cada segundo de esa serie, si no has crecido con ella, es tremendamente malo. Eso me lo creo, si no has crecido con ella. Si no has crecido con ella, cada vez que la gente se ríe, tú dices, ¿pero qué está sucediendo? A mí me parece increíble. Ya, claro, pero supongo que también es que si la has visto y le guardas como más cariño de puro arte… O sea, tú estás diciendo que si yo viese Friends hoy por primera vez… Sí, después de haber visto comedia de verdad, tú verías esto y dirías, pero esto no es ni gracioso. No sé, a mí sí me parece… Sí, tú solo compara con las cosas que tú consumes de comedia. Bilber, Louis C.K., es como… Pero eso es otra cosa. Sí, pero de reírte… ¿Tú estás comparando el stand-up con un sitcom de comedia? No, estoy comparando el tipo de humor. O sea, ¿has visto Seinfeld? Sí. ¿Tiene que ver con Friends? No, no, pero te pregunto… Sí, 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 lo he visto. Si te gusta. Sí, me gusta. ¿Sí? Vale, pues también lo tengo como muy top. The Office… Claro, pero esas cosas no tienen nada que ver. Es como si comparas The Office con The Big Bang Theory, ¿sabes? Buah, fija, hay una serie que es una puta mierda que ves tú y que… Sí, sí, yo no digo que no. O sea, pero yo sé que es una puta mierda. ¿Cuál es la serie más graciosa que has visto en tu vida? ¿Graciosa de The War? Ja, 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 sí. The Office me gusta muchísimo, ¿eh? The Office me he reído muchísimo. Es que me he reído muchísimo. Yo creo que es mi… Es que es mi serie favorita, entonces no te voy a decir que no. Claro, es que a mí me gusta muchísimo. Bueno. Pero si fuese una mierda, pero yo consumo… He visto realities que son una mierda y puedes decir, eh, es una mierda. Es otra cosa. Pero que la gente de Friends diga que como que Friends es… Sí, 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 esto, vamos. Esto es como Los Soprano. Lo que sí… O sea, Los Soprano y Friends es exactamente lo mismo. Yo no terminé de ver Los Sopranos, ¿sabes? Lo tengo pendiente todavía, pero… Sí, pero tampoco has visto Lord of the Rings, ¿sabes? O sea, es como… Ya, ayer le conté a un amigo… ¿Y te pegó? Y me miró como que le había hecho algo, ¿sabes? Le había insultado… Le había hecho algo feo. Ya, eso pasa mismo con los fans de Friends. Sí, los fans de Friends. ¿Los fans de Friends? ¿Los fans de Friends? Sí. Oye, ¿tú crees que voy a poder hablar de mi viaje a Islandia? Ah, perdón, dale. Sí, yo me voy a salir. ¿Tú crees que sí? Perdón, 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 perdón. Es que… Tú empezaste con lo de Friends, boón. No, tú empezaste con lo de Friends. No sé quién empezaste con lo de Friends. ¿Quién empezaste con lo de Friends? Los dos. ¿Quién sacó lo de Friends? Y nadie. Es verdad, de acuerdo. Tú. ¿Sí? Sí. No sé por qué. No sé, da igual. No sé. Ah, sí, estábamos hablando de mierda. De porque tu hermano se cagó. Llegamos a Friends porque mi hermano tuvo que cagar en la selva, tío. Es el siguiente paso. O sea, es fácil. Le pasaría a Ross. No sé. ¿Has encontrado tu earpod? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Dónde estaba? ¡Bum! Estaba detrás de mi cama, como pegado a una cosa detrás de mi… No sé cómo explicarlo. Vale. Detrás de mi cama, pegado a la pared, pero cuando moví mi cama, no cayó. Se había quedado enganchado en algo. Entonces, cuando miré y miré debajo y tal, digo, vale, aquí no está. Estaba medio camino. Estaba como a medio camino. Pero un poquito más abajo, entonces… ¿Pero cómo llego de ahí? Porque los tiraste al sofá. No, porque igual estaba en la noche antes de un dormir, estaba con algo, se me cayó uno y luego no sabía dónde estaba. Pero me di cuenta porque fui a cambiar mi sábana. Y sonó algo. Y fue como… Quito la sábana y digo… Algo se ha quedado ahí como raro, enganchado. Increíble. Y estaba, tío. Qué felicidad. Qué felicidad. Qué alivio, tío. Gracias. Es importante. Ha cambiado mi vida. Ey, ha cambiado mi vida muchísimo. Que sí, que es que es una compra súper buena. Es una compra de puta madre. Yo estoy encantado. Que sí, que sí. Salve el micrófono. La gente pensaba que se lo había comido tu gato. Y a mí no me parecía raro, ¿eh? Yo digo, ojo, ¿eh? Es que, tío, no sé, los gatos tampoco son de comerse cosas que no son comida. Es que es como… Si me dices que has buscado en todas partes y no está… Ya. A lo mejor… Busquélas en macetas. O sea, moví un poco… Digo, ¿qué estoy haciendo? No ha podido cavarse, ¿no? Así mismo leer. Como las arañas que hacen ahí y se meten al… Ah, sí, 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 sí. Bueno, no nos cuentes de tu viaje ya, tío. O sea, ¿qué más da? Joder, sí. Es que no me preguntas por el viaje. O sea, llegando el… Pero cuéntame tu viaje. ¿Qué tal tu viaje? Claro, eso es. Bien. Wow, estuviste ahí por ahí, ¿no? Estuve en volcanes y cosas. Estuve diez días en Islandia. No sé, las lentejas, células albóndigas… Claro, mi viaje es mucho menos privado que el tuyo. O sea, lo que tú has contado, yo no lo había escuchado nada. Y al preparar el episodio me he dado cuenta que había muchas cosas que tú ya sabías. Bueno, entonces, te voy a hacer lo mismo que me hiciste tú a mí. ¿Cómo surge Islandia como destino? Pues surge porque nosotros queríamos ir a Islandia desde hace tiempo. Era un destino que nos apetecía mucho hacer. Y estábamos pensando en organizar el viaje. Y no sabíamos muy bien cómo. Y entonces dijimos, a ver, es la luna de miel. Estamos pensando… Antes de saber que íbamos a ser padres. Estábamos pensando en tener hijos. Entonces, probablemente sea el último viaje antes de tener hijos. Entonces, vamos a hacer un viaje a lo grande. Y entonces, como yo estaba con el rodaje, no podía… Nos fuimos en agosto, pero el rodaje acababa justo casi a principios de agosto. Entonces, no tenía casi tiempo para planearlo. Entonces, lo fuimos dejando, 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 dejando. Y entonces, teníamos pensado ir a Isla Mauricio. O ir a algún sitio muy lejos. Estar ahí. Y muy cerca de cogerlo, el viaje, nos enteramos de que Ana estaba embarazada. Entonces, a Isla Mauricio o países caribeños no es lo más recomendable ir. Por tonterías como el agua, la alimentación, la sanidad. Entonces, era como… Los mosquitos, cualquier cosa. Sí, un sitio que es bastante seguro y que está bastante bien. Es Islandia. Entonces, nos apetecía hacerlo y lo cogimos. Teníamos pensado alquilar una autocaravana o una camper renovada. Pero también eso no lo hicimos una vez que nos enteramos de que Ana estaba embarazada. ¿Por qué? Porque si estás durmiendo en campings, no tienes baño privado. Y para Ana era súper importante porque se estaba levantando por las mañanas vomitando. Entonces, era como que tener su sitio, ducharse, estar cómoda. Y al final hemos estado mucho tiempo en el coche. Y ha sido una decisión correcta no cogerla. En el momento en el que estábamos nosotros. O sea, ya habrá tiempo de coger una autocaravana y estar allí. Sí, porque había unos sitios que era un poco más sketchy también ir con el coche. Sí, totalmente. Pero ha sido una buena decisión. Y tuvimos la grandísima suerte de que el volcán… O sea, entró en erupción un volcán. Fagradasfal, creo que se llama. Iba así el Fagradasfal. Y lo ibas a decir. Sí, sí, te lo he visto los ojos. Y fue una pasada. O sea, la gente se cogía vuelos únicamente para ir a ver el volcán y se volvía al día siguiente. Ah. Sí. Que también me parece bastante increíble la diferencia entre cómo se ha vivido el volcán en un sitio como La Palma y cómo se ha vivido el volcán aquí. Aquí el volcán está a kilómetros y kilómetros de cualquier población. O sea, aquí es puro disfrute. Aquí… O sea, en Islandia es puro disfrute. O sea, la gente va únicamente… Claro, es que no pasa nada. Turismo, genial, acércate. O sea, genial, ningún inconveniente. Había gente a dos metros de la lava mientras se movía, en plan… Dios, qué pasada, haciendo experimentos. Y es como… Claro, porque no hay nada a 150 kilómetros en círculo. Claro, de igual. Claro, ¿quieres ir? Vete. Igual se canse de algún vuelo, pero bueno. Sí, entonces yo miraba la frivolidad de estar viendo eso y decir, joder, qué espectáculo la naturaleza. Y luego decir, joder, es que hay gente que está en La Palma padeciendo lo más grande porque está cerca. ¿Cuál fue el volcán que…? ¿El de La Palma? No, no, no. Hace varios años, ¿te acuerdas? ¿Fue en Islandia? Que como que colapsó toda Europa. Sí, también fue en Islandia. Sí, 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 sí. Pero no fue ese. No, no fue este. Este hacía 30 años creo que no entraba en erupción. Hubo uno el año pasado, que fue bastante raro que haya dos seguidos. Y luego hubo uno hace… Sí, me haría un pánico vivir en un sitio donde hay volcanes. Claro, sí, mira, hoy entró en erupción este. Es que está tan lejos, es que está tan lejos, pero que los islanteses ya ni van, ¿sabes? O sea, que es como… Es como ir a Puerta del Sol, ¿no? Te lo juro, es que lo hablaba con ellos y era como, sí, yo a este no voy a ir, porque qué pereza, porque estamos lejos, es que no quiero, tal. Entonces fue un viaje muy especial, porque dejas el coche, está muy cerca de Reykjavik. De hecho, nada más bajamos del avión, era de noche, y teníamos que hacer una hora y diez hasta el hotel en Reykjavik. Y tío, en completa oscuridad veías el rojo de la lava en el cielo del volcán. Todo esto, por cierto, todo el viaje con todos los itinerarios están en mis destacados de stories, por si queréis hacer el viaje, porque los nombres son dificilísimos. Sí, no olvides. No son madre de Dios. Yo me olvidé de que me hiciste antes. Sí, Fragas, 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 Fragas. Y entonces ahí está todo para que lo veáis. Y entonces de noche era espectacular verlo. Entonces fuimos al día siguiente, dejas el coche, y es una caminada de como dos horas y media, en la que pasas por el volcán de 2021, y lo ves toda la lava solidificada, negra, que está súper chulo. Estás cansadísimo, es muy difícil, porque empieza siendo un trekking con piedrecitas y con gravilla, que vas caminando, por arriba, subiendo, bajando, y luego se convierte en que no hay camino, porque es un sitio nuevo. Entonces tienes que abrir camino. Claro, no hay vegetación. En Islandia hay como tres árboles, en toda Islandia. Y entonces lo que hay es hojarasca y vegetación que te lleva hasta casi el gemelo y mucha piedra, piedra, piedra. Entonces fue horrible la caminata porque no podías caminar. Tenías que estar mirando el suelo y un paso aquí, otro aquí, otro aquí, así durante una hora. Y de repente aparece el puñetero volcán que nosotros no esperábamos que fuese a aparecer así, porque yo he visto muchos vídeos de gente en el río de lava que sale del volcán, que va súper súper lento, entonces la gente lo ve y ves cómo se va moviendo y lo escuchas y tal. Y de repente aparece el volcán, pero volcán de lo que, si te digo volcán, que es una montaña con fuego en medio, así. Fue espectacular. Qué loco, parecía falso. Parecía falso. No nos lo podíamos creer y se oía todo lo con plan. Así, todas las, veías las llamaradas. De repente una parte del volcán, de la cara interior del volcán se caía adentro de la lava. Entonces salía a disparar la lava para el cielo. Era espectacular. Y entonces estábamos allí y comimos, me hice un café allí. Era como lo mejor del mundo. Y fue muy espectacular. Y te he traído un regalo. ¡A mí me he traído un regalo a mí también! ¿Cómo no te voy a traer un regalo? Ah, guau, puta, menos mal te compré un regalo. Claro, sí, imagínate. Casi no te lo compro. Fue como de las últimas cosas que hice. Pues esto fue lo primero que yo hice. Sí, ¿no? Y te traigo un regalo muy especial. A ver. Y te traigo un regalo. ¿Tú me salgo los ojos? No, no hace falta. Y es un regalo muy especial. A ver. Y que me da un poco de pena no haber cogido un regalo para mí. A ver, a ver, ¿qué vas a dar, guau? Y entonces el regalo, sí. Nervios. El regalo, lo que es, es un trozo de tierra, de la tierra. Es lo que quería, guau. Es un trozo de la tierra, del planeta al que vivimos, que estoy bastante convencido que únicamente hemos tocado yo y ahora tú. Siento el poder. Es parte del volcán. O sea, sí. Te vi recoger una piedra en Instagram en algún momento y dije, guau, qué guapo tener una saja. Y aquí está, guau. Ahí surgió la idea. Porque estaba cogiendo en plan, mira cómo es el camino. Y cuando estaba ahí dije, guau, estaría súper guay esto que se acaba de formar. Súper volcánico esto, guau. Claro, es una piedrecita negra, pequeñita, súper porosa. Y entonces estoy, o sea, me sorprendería bastante que alguien más hubiese tocado eso. Porque esto es únicamente el agua que se solidifica. El río del agua va por otro lado. Y entonces lo vi, la arranqué y nadie más. O sea, así es como se forma la tierra. Lo que me hace gracia es que no voy a dejar que Nati la toque. Me encanta. No, no, no. Eso se tiene que quedar como la piedra que únicamente hemos tocado tú y yo en toda la historia del… Sí. Ya está. Y es que esto, aparte, lo que me muere es que no es que sea una piedra, o sea, es una piedra, claro, pero es tierra. O sea, la tierra se forma así. O sea, nuevas capas de tierra se están formando en los volcanes y esta únicamente la hemos tocado tú y yo. Qué guapo, tío. Qué guapo. Sí, es como una mierdecillas, pero bueno. Mola, mola. Mierdecillas, tío. Mierdecillas, pero mola. Sí, piedras volcánicas. Entonces, siguiendo con mi viaje, venga, vamos a hablar un poco de cómo fue el viaje, ¿te parece? Sí, sí, sí. Tengo aquí apuntado. Diez días estuvieron, ¿no? Estuvimos diez días, sí. Se hizo poco, largos. O sea, hicimos toda la vuelta, es como un círculo a la isla. Entonces, hicimos toda la vuelta y nos dejamos fuera los Westfjords, que es como la parte más bonita que hay realmente. Lo que pasa es que está muy mal, muy, muy, muy mal comunicado. Entonces, para ir allí tienes que estar casi como cuatro días y se nos iba el viaje. Entonces, realmente pasamos de esa peninsulita que había por ahí, de esos fiordos, y dimos toda la vuelta. Tío, Islandia tiene 300.000 habitantes. 300.000 habitantes. Córdoba tiene 330.000. No es nada, claro. Islandia tiene 300.000 habitantes y la superficie de Islandia es toda Castilla y León. Es enorme y tiene 300.000 habitantes, de los cuales el 80% vive en Reykjavik. Todo lo demás está completamente vacío. No hay restaurantes, no hay supermercados, hay gasolineras cada 80 kilómetros. Es lo que te iba a preguntar, tío, porque cuando fuiste, o sea, hablamos el mismo día o el día antes, y me dijiste, mira, en esta maleta tengo… 17 kilos de comida. Pero eres un puto… ¿Por qué? ¿Qué loco? ¿Qué haces? Entonces, lo hicimos por dos cosas. Lo hicimos primero por cuestiones económicas, para ahorrar. Lo hicimos después porque era mucho más seguro para nosotros llevar comida controlada, sabiendo que Ana estaba embarazada, que no contar con que no sabíamos. A lo mejor había algo que les estaba mal o que hay muchas cosas que no se pueden comer como embarazada, ¿sabes? Entonces, que de repente lo hayan echado una cosa o que esté hecho con un caldo de cazón, que justo el cazón tiene mucho mercurio y no puede las embarazadas, lo que sea. Entonces, era como más seguro llevar nuestra comida. No sé, con ya no estar preguntando siempre y averiguando todo, todo el rato. Claro. Entonces, no era posible. Y aparte, luego, porque es muy conveniente, porque allí es todo inmenso. O sea, las distancias son enormes. Entonces, nosotros nos hicimos 2.900 kilómetros en coche. En 9 días, que son 350 kilómetros al día. 350 kilómetros al día. Y cuando tú llegas a un sitio que dices, vamos aquí, te desayunas, llegas al sitio 2 horas en coche, llegas a un sitio y ahora tienes que hacer una caminata de 2 horas y media. Entonces, si no te has levantado a las 4 de la mañana, por tiempo, solo por como daba el día, vas a llegar a la cascada esta preciosa a las 2 de la tarde. Entonces, la ves un poco y a lo mejor estás 45 minutos, son las 2 y 45. Ahora te vuelves 2 horas. Son las 4 y 45. Y ahora te pones a buscar un restaurante y llegas a un restaurante a las 5 y media. Entonces, no comes o tienes que hacer todo tu viaje pensando en, vale, pero ¿cuándo vamos a comer? ¿Sabes? Que es, al final, una de las cosas que tiene comer, que es que te parte mucho el día, sobre todo si estás haciendo turismo así. Entonces, para nosotros era súper conveniente el no pensar nunca en la comida. Nosotros calentábamos la comida en el hotel o bien en el microondas o con un termo. Nos lo llevábamos en unos termos calentitos que aguantan 7 horas el calor. Y nos íbamos a lo que quisiésemos. Entonces, llegábamos a una cascada. Oye, ¿nos vamos ya? Sí, vámonos. Oye, tengo hambre. Y paramos en medio del camino y nos ponemos a comer. Eso es buena para mi vida en general, tío. Está muy bien. Llevarte un termo con comida y con comer todo el día. Como, ajá, tengo... Pero lo mejor es el ahorro económico. No, no, claro. Hicimos cálculos. Ah, ok, ok. Allí es todo carísimo, pero es todo carisisísimo. Sí, vi que subiste el... Un desayuno 40 euros. Un desayuno 40 pagos y eran como tres cosas. Pero un desayuno... Ya más cortadas, aún más pequeñitas de lo que tenía que ser. Un desayuno de mierda. Pero de mierda. Tío, cortaban los tomates cherry en 5. 5. ¿Cómo cortas un tomate cherry en 5? Estaba fatal. Fuimos a un hotel y en el hotel nos decían, sí, ¿queréis el desayuno? Y dijimos, claro, pues que no tenemos nada para desayunar. Tenemos comidas. Venga, sí, lo pagamos. Son como 20 euros por persona. Vale, vale, vale. Llegamos, tío, lo vemos y digo, pero esto es el desayuno. O sea, era un chupito de zumo. En un vaso de tamaño vaso y un chupito de zumo. Que era insultante, que lo veías y dices, pero llénalo. Eso, un café, una naranja, o sea, media naranja para dos. O sea, como un cuarto de naranja para cada persona. Tomate cherry, un poco de pepino. Un huevo cocido para dos personas, tío. Tío. Un huevo cocido para dos. Era horrible. 40 euros. Horrible, 40 euros, ¿vale? Y todo es así. Entonces, yo también tengo una teoría y es que creo que, claro, ellos también viven en el turismo y ahora están teniendo un boom en el turismo y agosto es la época de, o sea, la temporada alta. Y no hay mucho turismo islandés, ¿sabes? Entonces, como que hay un medio pacto y es que sube los precios una barbaridad. Porque viene gente de fuera y no hay opción. Es que no hay opción. No hay más oferta, ¿sabes? Entonces, tú llegas allí y dices, vale, sí, hay este restaurante en este pueblo o a 70 kilómetros para cogerlo. No tienes que ir a un año en el aeropuerto, en plan, pero... No, luego vimos que no estaba permitido llevar tanto. Esto lo facturamos, por supuesto, porque llevábamos latas de fabada, latas de lentejas, pollo al ajillo, tica masala, lasañas. Llevábamos como de todo. Mola. Y, tío, en total, en el viaje, nos hemos ahorrado 1.600 euros en comidas. Hostia. 1.600 euros entre los dos, por supuesto. Claro, claro. Pero 1.600 euros. Pero te has dejado 20 euros en vez de... Sí. O sea, nos gastamos creo que 40 en todas las latas, en snacks, llevamos fruta... Lo mismo que el desayuno. Es que es increíble. Sí, era así. Luego comimos fuera 4 días. Tío, 100 euros por día salimos. Y aparte, es que se come mal. Es que se come mal. Tienen fish and chips y comimos 2 días fish and chips, que estaba bueno. Que tampoco tiene mucha cosa. Pero luego fuimos a una hamburguesería, que fue de las experiencias más violentas, yo creo que he tenido culinariamente, porque no había nada. Durante kilómetros y kilómetros, y este era un sitio que teníamos que parar ahí, porque no teníamos microondas, entonces como que ya lo teníamos organizado. Tío, el restaurante estaba en un matadero. Y las mesas daban a donde están las vacas. Uf, no. No, más esto, más esto. Lo siento para todos los vegetarianos y veganos que nos están escuchando, yo no lo soy, y era violentísimo. O sea, no veías que las mataban, pero las veías en la granja. Mientras estás comiendo una hamburguesa, o sea, fue horrible. Y estaba malísima, tío, la hamburguesa. Malísima, que era como, pobre animal, ¿sabes? Y podías ir y verlas y saludarlas. Era súper violento. ¿Tú crees que menos gente comería carne, no? Si tuvieses que ver el animal. Totalmente. Sí, sí, sí. O sea, si disocias la comida con el animal, es mucho más sencillo. Claro. Pero si tienes que matar a un cordero, ¿sabes? Una vez que matas a un cordero, que yo tengo amigos que tienen granjas, y que para comer tienen que matar a los animales. De hecho, es muy común en todas partes del mundo. Claro. Y entonces ahí te das cuenta de que tiene un alma. Y es un bicho que está vivo. No es únicamente un filete que está dentro de un plástico, que es lo que nos venden. Entonces ese sitio fue bastante horrible. Muy dark. Cogimos un 4x4. Súper recomendado, porque hay una carretera que es el Ring, que da toda la vuelta, porque es un... Ring. Efectivamente. Esa es la carretera principal. El Dissutain. La carretera principal de Islandia tiene dos carriles, Dissutain. La carretera principal y... No por sentido. No, no, no. Dos carriles en general. Un carril por sentido. Y hay partes que son grava. Nice. La carretera principal, hay partes que son grava. Que no es grava súper gorda, pero es grava. Pero igual. Y que no tiene líneas que dilimiten, no tienen farolas. O sea, entonces nosotros cogemos un 4x4, porque aparte te da mucha seguridad poder poner el 4x4 en modo gravilla cuando vaya a seguir por ella. Y porque vimos muchísimos coches, muchísimos coches tirados. Y tirados en plan... ¿No ayudaron a ninguno? No, porque era como... No se van a matar. O sea, nosotros estábamos muertos de miedo. El miedo que tenías tú, lo tenía yo. Y Ana decir, es que aquí es donde más asesinatos hay, porque si no hay nadie. Entonces se mata alguien y aparte, como es siempre de noche, que nosotros cuando fuimos no, pero como es siempre de noche y matas a alguien y es que no se entera nadie porque el pueblo más cercano está a 300 kilómetros. Se me ha corrido una peli para ti. En otro momento me la dices. Vale, ok. Entonces, un 4x4 que se lo coja la gente sí o sí. Aparte, la carretera a la máxima es de 90 kilómetros por hora. Eso es una carretera convencional esto. Si no es una carretera convencional, esa es la carretera principal. ¿Eh? ¿Eh? 90 kilómetros por hora, tío. O sea, horrible. Y que yo recomiendo a la gente cuando está haciendo planning que no mire el mapa. Que mire el mapa y ponga Google Maps. Porque miras el mapa, tío, te lo juro... Ah, está al lado. Te lo juro que en línea recta está a 20 kilómetros. En línea recta está a 20 kilómetros, ¿vale? De un punto de aquí a aquí a 20. Pero el ring va por aquí. 20 kilómetros por línea recta. Nosotros lo vimos era una hora y media en coche. Claro. Una hora y media. Entonces tú, como sitios para visitar. Y decíamos, ah, vale, pues mira, visitamos este y este que están al lado. Y es como, llegamos allí, ponemos Google Maps y decimos, no, no llegamos a la cena. O sea, si vamos a esta mira de catarata no llegamos a la cena. El agua del grifo está buenísima. Buenísima. Allí en las gasolineras... ¿Mejor que la de aquí? Mucho mejor. Fresquita aparte y buenísima. Allí en las gasolineras no venden agua. No se vende agua. En los bares no se vende agua. No hay botellas de agua como tal. O sea, bebe, claro. Que la gente, fui a una gasolinera y dije, venía por agua. Y me dijeron, ¿por qué? Y dije, quiero comprar agua. Y dice, pero vete al río. Hostia. Te llaman por teléfono. Oh, Dios mío. ¿Todo bien? ¿Es que el canal de Isabel II que no puedo estar diciendo estas cosas? ¿Es posible? Oh, Dios mío. Le cago, le cago. ¿Qué has hecho? Pero eso es una alarma. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué juegas? Espérate. ¿Te estás escribiendo? No, porque va a volver a sonar. Vale, ok, ya estamos bien. Ya está. Ya estamos bien. Bueno, total, que estaba la gasolinera y me dijeron, vete al río y coge agua. Dije, ¿cómo? ¿Te vas a ir al río? Y dice, no, pero es que está ahí. Y es que está, o sea, todo el rato que vas por la... Botella, abres botella, abres el río y ya está. Guau, qué guay. Está buenísima, pero está buenísima. Entonces, bastante recomendado. A nosotros nos salió más caro porque estábamos esperando, como te he dicho, a que no sabíamos si este destino o este otro. Entonces, como que cogimos todo a última hora. Entonces, es un viaje caro, pero la noche, cogiendo lo de última hora y ya estando en sitios bien. Por ejemplo, siempre fuimos con baño privado. Había muchas opciones de baño compartido, pero dijimos, por la situación, vamos a pasar. Entonces, como que la noche por persona está entre 50 euros la noche o 120 euros la noche, algo así. Pero si lo coges con tiempo está bastante mejor. Tío, pasa una cosa que es muy loco y es que está todo lleno de ovejas. Por todas partes está lleno de ovejas. Ovejas, 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 ovejas. Y las ovejas, tío, es muy paranoico. Las ovejas están agrupadas de tres en tres. Siempre. Cuando te digo siempre, te hablo de que a la hora, en coche, puedes ver 25 grupos de ovejas siempre de tres en tres. Al lado de la carretera de tres en tres, en medio del monte, de tres en tres. Aquí hay tres, aquí tres, aquí tres. Tres blancas, tres negras, tres aquí, tres, Dime por favor que averiguaste por qué. Sí, porque se está volviendo en plan, mira tres ovejas, mira tres ovejas. Y al segundo día era como, ¿qué está pasando? Porque solamente hay tres ovejas. Te hablo de rebaños enormes, de haber tres, diez metros de distancia, tres, diez metros de distancia. O sea, como así, y es como, ¿qué está pasando? Y tío, tiene una explicación y es que cuando van los turistas es en verano y las ovejas paren normalmente como en abril, una cosa así, mayo, abril. Es una madre con dos crías, pero que como para en mayo y nosotros fuimos en agosto, parece que son del mismo tamaño porque son del mismo tamaño. Pero es madre y dos crías normalmente y por eso siempre van de tres en tres. Pero es una realidad muy interesante. Tú por ahí pensando... ¿Es lo que te llevas? Sí, ¿qué está pasando? Es una simulación. Es que parecer, es que, o sea, es violento de ver. Dices, ¿pero por qué no estáis juntas? ¿Qué segregarismo es este? ¿Qué clase? Se lleva mal, tíos. Las castas, sí, 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 está fatal. Pasamos bastante miedo porque los sitios están... O sea, llegas y es en plan... Sí, es una guest house. Entonces, entras por un camino de tierra, 15 kilómetros por un camino de tierra sin luces, sin nada, y llegas a una pequeña cabaña que no hay nada, completa oscuridad, todo de cristal, en plan súper chulo, todo de cristal, pero llegas de noche, cierras, te ven, te ven y te asesina. Los asesinos me ven, Sí, totalmente. Es como tiburón en la piscina, pero asesino en la noche. Y yo tenía que hacerme el duro. Yo tenía que ser el hombre heterosexual de la relación. Porque mi mujer... Pero Ana te conoce y está pensando en marido y tiene miedo, tío. Porque ella dice, joder, qué miedo, ¿no? Y claro, yo no podía decir, sí, no quiero dormir aquí. Yo tenía que decir, amor, qué va a pasar, no te preocupes. ¿Sabes? No por hacerme el macho, sino porque si yo perdía la cabeza, todos perdíamos la cabeza. Entonces era como, hey, que no, qué va, qué va a pasar, estamos aquí. ¿Cuánto tienen booking? Un 9,2, ¿no? Pues no habrá muerto nadie. Claro, o los que murieron no pudieron raid. Eso no lo pensé, pero podía ser. Entonces, todas esas cabañitas preciosas el día siguiente era como, tío, abríamos los ojos que no tienen persianas. Y entonces cuando vas en agosto que tienen 20 horas de luz es como, pero qué coño es eso. ¿Cómo no pueden tener persianas con enteras de luz? Es importantísimo llevar antifaz, importantísimo nosotros es lo que nos salvó. Entonces abrían los ojos y en plan, delante había caballos, pero delante es en plan a un metro de la puerta. Y es como, estos caballos estaban aquí cuando llegamos. O sea, y eran caballos y entonces no nos mataron. Importante, a mí ni a... Buen dato. Ni a mis protobebes. Ah, sí. Una curiosidad que tengo que decir que no tiene que ver con Islandia, pero en estos días, recuerdo cuando estabas hablando de Perú de que veías muy bien el cielo. En Islandia se ve súper bien el cielo. ¿Por qué? Porque hay muy poca contaminación y no hay nada de luz. Claro. En ninguna parte. O sea, hay kilómetros y kilómetros que no hay nada de luz. Entonces en estas cabañitas, si estaba en medio de la nada, que es como llegas y hay un candado. La contrasilla del candado es 1, 2, 3, 4. Pones 1, 2, 3, 4. Había momentos que se nos quedaba pillado como 5 minutos en plan, uff, ¿qué está pasando? A lo mejor no lo estamos poniendo bien y el pensamiento era como vamos a dormir en el coche. O sea, estamos a 80 kilómetros de la población más cercana. La población más cercana son 10 personas. O sea, es una aldea. Y 9 ovejas en grupos de 3. incluidas en esas 10. Entonces cuando estábamos allí veíamos el cielo de maravilla y era una preciosidad. Y justo anoche estaba leyendo un libro sobre el espacio y tengo una curiosidad que me flipó. Uff, dame. A lo mejor te rompe la cabeza. Hit me with it. Bastante espectacular. En todos los diagramas que nosotros vemos del sistema solar viene como que Mercurio, Venus, Tierra están como todos así puestos uno detrás de otro con el Sol en medio como para que veas cómo están. Pero es completamente falso porque las distancias que hay no tienen nada que ver. O sea, no están hechos a medida. Tanto es así que la distancia que hay de Júpiter a Neptuno es cinco veces más grande que la que hay de la Tierra a Júpiter. Hostia, escala. Cinco veces más grande. Tanto es así que es imposible hacer un mapa del sistema solar a escala. ¿Qué quiero decir? Si tú coges el tamaño de la Tierra o sea, coges la Tierra haces el sistema solar a escala y la Tierra es del diámetro de un guisante. ¿Vale? Y lo pones en un folio de un guisante. Júpiter estaría a trescientos metros en papel y Plutón a dos kilómetros y medio. Hostias. Y Plutón sería del tamaño Me encantan estas cosas. Plutón sería del tamaño de una molécula entonces no podrías verlo entonces tampoco sería viable por eso están puestos todos así porque es imposible. El sistema solar es que ayer flipé todo esto por la noche que no sé por qué leo esto porque luego no puedo sigo a dormir de lo flipante que es de lo insignificante que es. Me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo. Pero también era como necesito un poco de break de libros sobre gemelos que es lo único que estoy leyendo en estos meses es como necesito un poco de universo. Tienes que verte lo de Cosmos. No, lo tengo apuntado. El sistema solar no acaba en Plutón aunque ya Plutón no sea ningún planeta es un planeta enano que es bastante o sea a ver como en 30 años si se puede decir planeta no, no, no. A lo mejor hay otro término porque no se puede decir midget. Entonces el sistema solar no acaba en Plutón acaba en una cosa que se llama la nube de Oort. ¿Vale? Entonces la nube de Oort si el ser humano consiguiese llegar a Plutón si quisiese llegar de Plutón al final del sistema solar serían 10.000 años de viaje. 10.000 años normales o igual, de igual. 10.000 años. Para llegar de la parte más afuera a la casi más afuera. Sí. O sea del final que es Plutón que no es Plutón a la parte final del sistema solar serían 10.000 años de viaje. ¿Sabes cuál es el...? Yo tengo una. ¿Sabes cuál...? O sea, vale. Igual la conoces. Es el... Esa... Vale. Tranquilo. Deja aprender a hablar. Vale. Puedes tener más combinaciones con una baraja con 52 cartas. Sí. Puedes tener más combinaciones posibles de cartas de... Empeza como... De una 52. Ajá. Si las mezclas, las barajas y tal. Hay más posibilidades... Más... Hay más... ¿Qué es lo que quiero decir? No lo sé. Hay... Vale. Hay más posibilidades... Hay más combinaciones... Posibles. Posibles... ¿Qué? Que estrellas en el universo o estrellas en... Te lo juro. Te lo juro, Bon. No me puedes dar un dato así y decirte lo juro. Te lo juro. Porque parece que te tengo que creer a ti. Me tienes que creer a mí. Porque yo lo leí en la fuente muy fiable. ¿Qué es? Que es YouTube. No, no. Pero esto lo sabía hace tiempo y lo vi... Lo escuché en un... Algo guay. Algo de la BBC. Algo no sé qué. Vale. O de alguien en el podcast de Joe Rogan contando esto. Vale. Pero, o sea... Increíble. ¿Qué? Sí. Muy, muy increíble. Sí, es... Es verdad y aún así es como que no, no me lo creo ni. No me lo creo, no me lo creo. Es increíble. ¿Sale 52 cartas? Igual, matemáticas. Bueno, para terminar con los tips de Islandia, diría que no se cojan un tour hecho porque ahora hay muchísimo turismo, pero mucho turismo sigue siendo Madrid en agosto. O sea que la gente dice no, es que Islandia en agosto está petado. No, está como la Gran Vía en el mejor día que no hay nadie esa Gran Vía tiene más gente que la que nosotros hemos visto. Y aparte como muchas de estas cosas hay muchas cataratas que tú dejas el coche y ves la catarata pero luego la gran mayoría es dejas el coche y son una caminata de dos horas y media. Entonces la gente deja de hacerlo. Entonces diría que no que se cojan un grupo que se lo trabajen un poquito que no soy el único influencer que ha ido a Islandia entonces se pueden encontrar rutas bastante guay que las haga uno propio pero son en autobús entonces te suben a autobús y hacerte 2.900 kilómetros en autobús es que es horrible o sea es horrible es cansadísimo y luego aparte nosotros fuimos a un hotel y en el hotel escuchamos que había que estaban unos estábamos cenando y llegaron unos españoles pero no la veníamos a hacer el check-in tal y entonces empiezan a hablar y la situación es que les habían puesto una habitación que era bastante malucha del hotel y tenían una habitación peor que nosotros y el del tour les había cobrado 100 euros más por persona que a nosotros nos había salido a nosotros nos salió por 120 y a ellos una habitación peor para una persona les salió por 250 euros ¿sabes? ¿por qué? porque es bastante complicado de buscar o sea no es como si te vas a Londres que hay muchísimas opciones entonces yo recomendaría realmente que lo haga uno solo que se vaya de viaje y yo volver a Islandia la verdad porque queda mucho por ver y es muy bonito y es muy pacífico y es la verdad es que es súper chulo yo viendo tus stories visualmente o sea es espectacular parece mentira la verdad es que parecen películas era increíble hay muchas cosas que entre story y story es como que es muy plano el paisaje ¿sabes? porque al final no hay árboles pero porque hace mucho frío entonces lo que hay es como que puede parecer muy monótono pero cuando llegas a los sitios espectaculares son muy espectaculares para terminar como curiosidad ¿sabes que son tan tan pocos? que son 300.000 como te he dicho que cuando salen por ahí hay una aplicación que tienen los islandeses y la aplicación es para ver si la persona a la que te vas a tirar es tu prima o no ¿qué te parece? son tan pocos que es como tienen un tinder que es tinder pero dicen hostia ¿tú también eres Olufson? sí yo también soy Olufson ah bueno pues 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 va pues adiós no tengo nada que decir me ha encantado es increíble me ha encantado nos vemos la semana que viene chao por favor síguenos en Spotify o Apple Podcast que es gratis y nos ayuda un montón tenemos Instagram Twitter y TikTok y todo lo que subimos es súper súper gracioso gracias